donde vamos a recibir todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Voy con un interrogante acerca de lo que ha pasado en el siglo XXI de los diferentes tipos de predicadores. En el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, existían una gama de predicadores bien mencionados, una Catherine Kulma. Este tipo de predicadores, voy con lo del XX, estoy hablando de un Jimmy Swagger, Billy Graham, que son del XIX, que dejaron un impacto de unción y de milagros. Catherine Kulma era muy usada por el Señor de una forma sobrenatural. Pero junto a ella hay un libro llamado Los Generales de Dios. Los Generales de Dios data la historia de los grandes cristianos, de los grandes cristianos que se dejaban influenciar por todo lo que Dios tenía. Este libro, es el libro Generales de Dios, el autor no comparte la vida de algunos de los más grandes predicadores pentecostales, héroes de la fe, de los que se plaman su éxito y sus fracasos. En este libro, ellos hablaban de la fortaleza, pero también de la debilidad. La debilidad de Catherine Kulma, ¿ustedes sabían que era un novio que tenía? No. Eso está detallado en el libro. Entonces, cada uno de ellos tenía problemas, porque nadie es perfecto. El único perfecto que pasó por aquí en la tierra fue Jesucristo. Entonces, el uno hablar de este tipo de personas que fueron de gran impacto, de uno hablar de William Seymour. William Seymour, William Seymour, es una de las historias que más me impacta, porque la unción que William Seymour tenía era tan fuerte que él pasaba por una ciudad en un tren y los demonios que había ahí, la persona endemoniada, se manifestaba. Oh. Él era tuerto, era tuerto, era tuerto él también. Ese, ¿ustedes han escuchado la historia del avivamiento en Susan? No. En la calle Susan. No. Bueno. Entonces, cada uno de esos hombres siempre tenía un impacto en las vidas. Estamos hablando de Alexander Dowell, María Wengor, Evan Robert, el líder del avivamiento en Gales. Aymer Semple, una mujer de las provincias, Catherine Kulma ya la había mencionado, y William Branham. Entonces, cada uno de esos hombres tenía un impacto de predicación, de unción. Vamos a hablar primero de John Allen Sander, el apóstol de la santidad. Cada uno de ellos tenía un prólogo. Ahora es como cuando uno, por ejemplo, mencionar a Ezequiel Molina. Nosotros conocemos a Ezequiel Molina por el tipo de mensaje que tiene. Sí, cada quien tiene un sello que lo distingue. Sí. El apóstol de la santidad se atreve a orar por lluvia. ¿Se atreven a orar por lluvia? Si lo hacen y no llueve, entonces no es el día. Si no lo hacen, entonces es porque tiene miedo. Y eso es aún peor. ¿Escucharon esa parte? Sí. Finalmente, el predicador cayó de rodillas detrás del púlpito. Nunca antes la gente había escuchado sus oraciones con tanta tensión en la espera. Dios, Padre nuestro, hemos visto el sufrimiento de esta tierra a la mil a la hora en tu misericordia y envía la lluvia. De repente, escucha esto, Zuleika, él sobre Endor General se detuvo y dijo, vaya pronto a sus hogares porque hay nido de abundancia de lluvia. Y tan pronto como la multitud se volvió para salir, la lluvia descendió en torrente. Oh, Elías. Elías. No, pero no estamos hablando de Lías, estamos hablando de... No, no, no. La unción, la unción fue tan fuerte que mire a dónde llega la unción. Es un problema cuando uno no se arriesga las cosas. Bien, vamos bien hasta ahí. Entonces, el segundo, que no lo puedo tocar todo porque el tiempo no nos lo permite. Así es. El tiempo no nos ayuda. Entonces, de esa forma, cada uno de nosotros debemos de atrevernos a provocar. María Buengo Einstein, la mujer, la mujer que mostró, se llama así. Entonces, escuche esto. La mujer que mostró el espíritu de Dios. El Señor me ha dado una misión especial para traerle un espíritu de unidad y amor. Dios está levantando un pueblo en cada tierra que busca más de Él y que dice, ven y ayúdanos. Queremos el espíritu de amor. Queremos las señales y la maravilla de Dios. Viene pregunta. Predicadores del siglo XXI, ¿cuáles han sido y qué impacto han creado? Oh, tenemos a Billy Graham, tenemos a Gigi Ávila, tenemos al hijo de Billy Graham, que es Franklin Graham. Sí. Que él trabajó con la Samaritan Pulse. Sí. Muy de cerca con ese programa de asistencia para la persona necesitada. También Pat Robertson. ¿Tú sabes quién es Pat Robertson? Claro que sí. El del Club 700. ¿Tú sabes que es un programa? Eso ha llegado muy lejos, Club 700. Muy lejos, y gente que no conoce de Dios, lo conocen a través de ese programa, así como tú lo ves tan simple. También tenemos a Joel Austin, que encabeza una de las iglesias más grandes de los estadounidenses. Like a world. Con 45 mil miembros. Sí. Ellos tienen una en inglés y para hispanos. Así es. Esos son del siglo XXI. Hay mucha gente. No, hay más. Pero me gustó que tú te enfocaste en el área de los americanos. Sí. Mayormente americanos. ¿Qué tiene que decirnos? No, yo iba a aportar también que si no cabe ahí, es tibilloso. Pero claro, claro. Hay que haber tibilloso. Acá hay mucha gente también. No, ahí cabe, mira. Ahí cabe el impacto que ha tenido el predicador Juan Carlos Arriga. Sí. Ahí cabe Ezequiel Molina. Y Dante Gebel. Dante Gebel, mi favorito. Porque Dante Gebel es uno que ha aprendido a desafiar todo. Así es. Yo escuché el último mensaje de él acerca en el Superclásico. Y fue una total bendición haberlo escuchado. Porque tiene una forma de predicar. Una forma muy especial. Ezequiel Molina, dominicano. Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Pero no tanto a ese impacto. Porque Miguel Sánchez está saliendo ahora. Esos predicadores ya tienen una trayectoria. O sea, Miguel Sánchez es muy bueno. Un excelente predicador. Y tienen arrastre también. Exacto. Y tienen un arrastre. Son líderes. Dante Gebel sustenta su ministerio. Con lo que produce de YouTube. Y con las conferencias que él produce. Todas las conferencias son pagadas. Él hace su evento gratis multitudenario. El último que hizo fue en El Salvador. Donde ellos suplen todo. Donde no cobran entrada. Donde la vida. Hace ocho años, él llevó a un superclásico. A Ricardo Montanel. Y Ricardo Montanel cantó la canción Enamorado. Eso se fue abajo. Entonces, hay muchos predicadores muy buenos. Casluna entra ahí. Entra también este predicador americano. El de la unción. Que la gente se cae mucho. Entra también Rudy Gracia. Entra ahí. Ahí entra Rudy Gracia. Y dominicanos. Más dominicanos. Hay mujeres. No hay mujeres dominicanas. No, ahí entra la pastora Yesenia. Yesenia. Ahí entra la pastora Yesenia. Entra la pastora Sandra. Lo único que Sandra no ha transcurrido tanto. Y a Huerta Monta. A Huerta Monta también. Y la pastora Mercedes Amarante. No tan famosa. Pero sí de impacto aquí en la República Dominicana. La pastora Amarante. Y la pastora Raquel Cueva también. Sí. Que hay como que se llama esta pastora. Bueno, ya. Bien. ¿Algo más que aportar? Ah, bueno. Carlos no estaba aquí. Ya. Pero es bien interesante. Siempre nosotros apoyando el tipo de ministro que nosotros tenemos en la República Dominicana. Así es. Vamos a una pausa comercial. Y al regresar vamos con un tema muy interesante.